Hola amigos de YouTube, aquí soy Mario Cruisi Video Gamer, en este vídeo vamos a hablar acerca de la PlayStation 2 Slim y la PlayStation 2 Super Slim, voy a hablar de sus pros, voy a hablar de sus contras, voy a hablar de mi experiencia personal con ella, voy a hacer una pequeña comparativa entre estas dos para llegar al punto final, vale la pena comprar una PlayStation 2 Slim o Super Slim en la actualidad o no, vamos a darle un vistazo primero que nada a la PlayStation 2 Slim que fue la primera en salir y disculpen la condición de la consola, ha visto tiempos mejores pero bueno al menos funciona, en la parte superior nos damos cuenta que esta consola tiene el acabado mate que tanto me encanta que es a prueba de huellas digitales, tenemos el logotipo de Sony aquí en la esquina superior y tenemos esta banda que tiene un acabado glass, ya está opaco pero es acabado glass donde tiene el logotipo de PlayStation 2, al parecer el dueño de este PlayStation 2 es aficionado a los cholos y por eso puso estos logos, lógicamente esta no es una edición de los cholos ni nada, solamente son estampas que le colocaron a la consola, aquí en la esquina nos damos cuenta con lo que es compatible la consola, por ejemplo es compatible con los discos compactos, es decir discos de música, con el Dolby Digital, DTS, el DVD video, es decir que puede reproducir películas en DVD y con el DVD rom, es decir que puede reproducir juegos también en DVD, es una maquinita multimedia para su tiempo esta consolita, en la parte frontal nos encontramos con dos puertos para las memorias, aquí ya se perdió la puertita pero es igual a esta, aquí tenemos dos entradas para controles, el botón para abrir la bandeja, el logotipo PlayStation el cual se puede mover de esta forma si la consola está en modo horizontal y lo podemos torcer de esta forma si la tenemos en modo vertical ya que estas consolas se pueden colocar de las dos formas tanto horizontal como vertical y aquí tenemos el botón de encendido y apagado con un led de funcionamiento el cual se encuentra en color rojo cuando la consola está apagada y se encuentra en verde cuando la consola está encendida, por último tenemos dos puertos USB, una rendija de ventilación y el puerto infrarrojo para el control inalámbrico para cuando estamos viendo películas en DVD en la consola, en este costado no tenemos absolutamente nada solamente las líneas características de estas consolas, en este costado tenemos estos pequeños agujeros que es donde va insertada la base para tener la consola en modo vertical ya que está muy delgada y no aconsejo ponerla de esta forma sin base ya que se puede caer muy fácilmente, en la parte de atrás tenemos que esta consola ya tiene el adaptador para jugar en línea, para pasar datos y demás, ya está integrado en la consola algo que es muy grande y un gran paso adelante con respecto a la PlayStation 2 FAT que no venía de base tienes que comprar el adaptador de red para que tuviera esta entrada, tenemos la salida digital, la salida para el vídeo RCA clásico y tenemos el punto más bajo de esta consola ya que no tiene fuente interna, aquí está el conector de corriente y te obliga a tener este feo adaptador de gran peso fuera de la consola, a mí no me gustan mucho las consolas que hacen esto y son muchas que lo hacen e incluso en la actualidad, es decir que tenemos que tener conectada la consola de esta forma y este adaptador de corriente en el suelo, en una mesa y no es muy vistoso que digamos, en la parte de abajo vemos que están al descubierto lo que viene siendo los tornillos y esta solamente tiene dos tornillos pero debe de tener seis tornillos y todos tapados con estas gomitas más que ya se perdieron en esta consola y por último tenemos aquí pues el logotipo donde viene el código de barras, el número de serie y demás pero está rasgado, por último vemos que aquí en el interior tenemos pues el soporte donde van los discos y el lente que te aconsejo que no lo toques porque es muy delicado, ahora vamos a darle un repaso a la playstation 2 super slim que la tenemos en estos momentos, primero que nada vamos a hacer una pequeña comparativa de la parte superior, bien aquí las tenemos cara a cara y prácticamente son idénticas, lo único que varía es que la playstation 2 super slim tiene acabado glass en todo el lado izquierdo y la playstation 2 slim no, solamente tiene esta barra en acabado glass, también tiene otras pequeñas diferencias como el logotipo que este se encuentra en la parte inferior y en la slim se encuentra en la parte superior, como ya había mencionado esta consola tiene acabado mate de este lado y acabado glass pero miren lo que sucede con el glass, es un imán de huellas digitales, en la cámara no se alcanza a notar pero es muy evidente cuando la tocas, también este material es muy susceptible a los rayones, aquí tenemos el logotipo de sony y como les había dicho el logotipo de playstation 2 y aquí en esta esquina nos damos cuenta con lo que es compatible la consola y es exactamente igual a la playstation 2 slim que les acabo de mostrar, discos compactos, tolby digital, dts, dvd vídeo para las películas y dvd rom para los juegos, aquí en la parte frontal el acabado estético es mucho más bonito, los voy a poner cara a cara, a pesar de que se parecen mucho yo prefiero mucho más el acabado de la playstation 2 super slim tenemos aquí en la parte superior las dos entradas para las memorias para guardar los juegos, dos entradas para los controles, el botón para abrir la bandeja, el logotipo de playstation que al igual que en la playstation 2 slim puede cambiar dependiendo la posición de la consola, es decir cuando está en modo horizontal de esta forma pues tenemos el logotipo así pero también lo podemos cambiar para cuando está en modo vertical, un pequeño guiño de esta consola que no muchos saben y aquí tenemos el botón de encendido el cual sirve para encender y apagar la consola lógicamente y también tiene un led de funcionamiento el cual está en color rojo cuando la consola está apagada y verde cuando está encendida, por último tenemos dos entradas usb y también tenemos el puerto infrarrojo para el control remoto cuando estamos viendo películas en esta consola, en este costado no tenemos absolutamente nada, solamente las líneas características del diseño, de este costado tampoco tenemos absolutamente nada, solamente tenemos algunas rendijas de ventilación, en la parte de atrás tenemos pues la entrada de ethernet para el internet, tenemos la rendija de ventilación, el puerto digital, la salida rca y lo mejor esta consola cuenta con fuente de poder interna, no necesitamos este horrible adaptador como en la playstation 2 slim, aquí solamente le conectamos un cable 8 y la consola va a funcionar perfectamente, en la parte de abajo nos encontramos al igual que la playstation 2 slim con estas gomas que debajo se encuentran pues los tornillos, tenemos otra pequeña rendija de ventilación y tenemos pues el sticker con toda la información, esta por ejemplo es una SCPH de la serie 90 mil, el número de serie y algunas otras cosas que no son tan importantes de leer, cabe resaltar que estas consolas son 100% compatibles entre sí, la única gran variante se encuentra en la parte trasera que ya les había mencionado, la playstation 2 slim necesita este adaptador de corriente para funcionar, algo que no necesita la playstation 2 super slim ya que solamente requiere un cable 8, a partir de ahí tanto cables, controles, juegos, memorias y demás son exactamente iguales y 100% compatibles, hablando de las memorias aquí las tenemos como les dije son compatibles, esta por ejemplo no es original es de 32 megas la cual yo recomiendo ya que la original es simplemente de 8 megabytes y aquí tenemos los controles oficiales de playstation 2 que son y los bautizó como el dual shock 2 no se alcanza a notar porque está escrito en azul en un case azul pero aquí dice dual shock 2 y los controles son de los mejores de todos los tiempos son muy duraderos muy buenos para jugar en la actualidad para juegos de combate son sublimes las palancas también es de los mejores controles de todos los tiempos de hecho yo lo considero el mejor control de la marca playstation aquí en la parte superior vemos que tienen los botones 1 1 2 y 2 que funcionan muy bien y pues en la parte de atrás tenemos esto que está grabado en el plástico donde está el modelo la información del control y demás el primer tip que les voy a dar concerniente a los dos modelos es que verifiques el flex que conecta la placa con el láser este flex con el tiempo se levanta y hace que los discos se rayen se muy precavido y asegúrate de que no se levante lo suficiente como para rayar el disco si lo hace les voy a dejar aquí una miniatura de un vídeo que ya subí donde les muestro cómo reparar ese detalle en los dos modelos de playstation 2 slim y super slim hazlo porque este flex te puede dañar juegos de colección y van a quedar completamente inutilizados otro tip que les voy a dar concerniente a los dos modelos es que estos modelos son compatibles con toda la galería de juegos de playstation 1 es decir son retrocompatibles con su hermana menor el playstation 1 ambos modelos otro tip que les voy a dar es que estas consolas también son 100% compatibles con memoria de guardado de playstation 1 y con controles de playstation 1 otro tip que les voy a dar concerniente al modelo slim es que verifica que tenga el adaptador de corriente me ha tocado gente que no sabe que estas consolas ocupan este adaptador de corriente para funcionar así que asegúrate que cuando la compres si te decides por este modelo que incluya su adaptador de corriente otro tip que les voy a dar es que estos dos modelos en la actualidad son muy fáciles de piratear de hecho yo tengo muchos tutoriales en mi canal mostrándoles cómo sacarle el máximo provecho a todas las consolas playstation 2 incluida las fat y estos modelos y el último tip que les voy a dar es que estas consolas ya lo había mencionado son compatibles con los discos de música no son compatibles con los mp3 solamente los discos normales de música y también son compatibles con las películas en dvd y bien amigos como ambas consolas se comportan exactamente igual me decidí por probar la playstation 2 super slim ya que es más fácil porque solamente requiere un cable 8 vamos a probarla con grand theft auto san andreas quizás el juego más emblemático de esta consola ahí la encendemos y recuerden que esto no será ningún gameplay ni nada solamente es para que vean cómo se comporta se dan cuenta el lente de la consola está en excelentes condiciones ahorita les explico por qué y a qué se debe eso ahí está el logotipo de rockstar games cuántas veces no vi este logo yo jugando san andreas en el playstation 2 cuando tenía mucho tiempo para jugar es un juego de los más emblemáticos no solamente de playstation 2 de todos los tiempos y por supuesto quién no recuerda esto esta intro emblemática con esa música emblemática inolvidable y de época a qué me refería con eso de que cómo saber si el lente de la playstation 2 slim o super slim está en buenas condiciones voy a encenderla con la tapadera abierta aquí tú te das cuenta si el juego lo lee antes de que aparezcan estas letras significa que el lente está en muy buenas condiciones si el playstation 2 slim super slim fat tarda mucho en leer el disco y nos muestra esta pantalla y después lee el disco significa que el lente ya está muy desgastado se los voy a comprobar miren nuevamente voy a apagar la consola cerrar la tapadera encenderla y se van a dar cuenta que el juego va a ser leído antes de que salga ese mensaje ahí tú te das cuenta que el lente está en perfectas condiciones así es que es un tip también muy importante y y bien amigos después de hablar acerca de estas dos consolas de sus pros de sus contras de lo que son compatibles y demás ha llegado el punto final vale la pena comprar las playstation 2 slim y super slim en la actualidad la respuesta es un rotundo si estas consolas tienen sus pros y sus contras esta por ejemplo la playstation 2 slim es más fácil de piratear pero también tiene que tener este increíble feo adaptador de corriente el cual es el paso atrás más grande de esta consola algo que la playstation 2 super slim no tiene que batallar pues solamente colocamos un cable 8 y está lista para jugar además de que esta consola era temida pues ya no lo es tanto porque ya se puede modificar exactamente igual que la playstation 2 slim las dos consolas cumple con su cometido de hecho a mí me parece más bonita estéticamente la playstation 2 super slim que es la que tengo en estos momentos pero eso ya es cuestión de sus gustos las dos consolas son 100% compatibles con todos los videojuegos de playstation 1 de playstation 2 con sus controles y demás a veces que son muy parecidas en ese aspecto por eso quiero decirles que las dos valen la pena completamente en la actualidad solamente tú enfócate cuál te gusta más más que nada en el diseño porque prácticamente las dos pueden hacer lo mismo en la actualidad así es que yo creo que todo se reduce a la forma de la consola cuál modelo de estos dos te gusta más estéticamente ya que ambas tienen una de las mejores galerías de videojuegos tanto de playstation 2 de playstation 1 es muy difícil encontrarle pero a esta consola que se niega a morir después de dos décadas hay en los comentarios ustedes díganme tienen alguno de estos modelos tienen las dos piensan comprar una quiero saber todas sus opiniones en el área de los comentarios recuerda darle like al vídeo compartir el vídeo suscribirte al canal si no lo has hecho y recuerda di no al game over